El IRS avanza en la entrega de cheques de estímulo económico por coronavirus de acuerdo a su calendario. ¿Quiénes deberían recibirlo esta semana? El Servicio de Rentas Internas y el Departamento del Tesoro continúan trabajando en la entrega de los pagos de estímulo económico aprobados en la ley CARES para ayudar los estadounidenses, los cuales empezaron a enviar desde el pasado 13 de abril. Según indicaron, los cheques se envían cada viernes, por lo que los beneficiarios deberían recibir su pago la semana siguiente. Desde este lunes 20 de julio, le correspondería recibir su cheque por coronavirus a los contribuyentes que declararon ingresos anuales entre 120 mil y 130 mil dólares. Este proceso ha sido tardío, ya que ha tenido que enviar cheques en papel y tarjetas de débitos por correo a aquellos que no tenían información bancaria en los registros de la agencia. E incluso extender convocatorias para quienes no declaran impuestos y de quienes no tienen ningún dato. Para este sector de la población se instaló el sitio web del IRS, una herramienta llamada No Filers. Según la agencia, hasta principios de junio había logrado entregar el pago de estímulo económico a más de 159 millones de personas, entre depósitos directos, cheques y tarjetas de débito. El IRS espera que el calendario se extienda hasta el 4 de septiembre, informó el Washington Post. Para aquellos que aún no han recibido su pago de estímulo económico, el cronograma de envíos depende de los ingresos que usted haya declarado en sus impuestos. Según el calendario, si usted reportó ingresos anuales de entre 120 mil y 130 mil dólares, entonces su cheque fue enviado el pasado viernes 17 de julio y debería recibirlo en su buzón esta semana. Comparte este video con tus familiares y amigos y deja tus comentarios. Descarga la nueva aplicación de mundohispanico.com en Google Play o en Apple Store y con solo un clic mantente al tanto de las noticias más recientes que impactan a nuestra comunidad. Inscríbete para recibir alertas de noticias y sea el primero en enterarte de temas como los cambios en las leyes migratorias que pasan en el mundo deportivo y lo más actual y divertido de la farándula. Es hora de estar bien informados con la nueva aplicación de Mundo Hispánico. Es gratis, rápida y fácil de descargar. Descarga la nueva aplicación de mundohispanico.com en Google Play o en Apple Store. mundohispanico.com Somos tu voz y estamos contigo. Puedes conocer el pronóstico del tiempo en tu ciudad y obtener las últimas noticias sobre el clima en un solo clic. Despiértate preparado para iniciar tu día con el clima de la mañanita a través de la triple W. mundohispanico.com slash mundo guión clima. Entérate de las últimas alertas, advertencias y noticias en tu localidad. A través de nuestra plataforma podrás permanecer informado las 24 horas del día sobre el clima en tu área con reportes en vivos y alertas en tiempo real y podrás prepararte y protegerte de ser necesario. Inicia tu día con el clima de la mañanita a través de la triple W. mundohispanico.com mundohispanico.com